Surge clara, precisa y circunstanciadamente el relato circunstancial del hecho que ha enrostrado que el imputado no ejecutó, entonces en este caso la ley se expuso cumplimiento en ningún vía, en el artículo 167 de la Constitución Provincial, 1420 de la Ley 1, número 231 y así también los artículos 44, inciso H y EI de la Ley 1, número 74 al omitir informar en pleno conocimiento de las mismas, en este caso es un delito que está en concurso ideal de menor cuantía y previsible dentro de esta situación que ha puesto el Ministerio Público Fiscal en el entender de que también concursa idealmente con el fraude del juicio de la Administración Pública. El artículo que menciona es el ardido respectivo pero obviamente destacando, al decirle las palabras de Dona, conforme al fallo de Reumann, el medio eficaz que se tiene por parte del Estado. Yo voy a solicitar entonces en ese sentido la debida responsabilidad del señor Alarcón, tal como lo mencionara oportunamente en el inicio del debate, es decir, por fraude en perjuicio de la Administración Pública, en concurso ideal, ¿cierto?, por el delito de incumplimiento a los deberes de funcionarios públicos, todos previstos y penados en el artículo, es decir, en este caso la figura genérica es del 172 en función del 174 quinto, 54 y 248 del Código Penal y artículo 45. Finalmente, voy a recalcar, si no puedo, a través del funcionario Germán Moré, él va a mencionar cuáles son, qué se entiende por las cuestiones de incompatibilidad en la doctrina y enumerar nuevamente las normas que quiero destacar precisamente para el fundamento final de este año.